Algo pero no tan, no, no, haciendo quipioso, no, algo elegante, 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 pero fresco, mira esto Algo más, esto es lo que tiene usted aquí o ahí arriba? Mira, vocación para la playa Pues no le gusta No le gusta, esto queda bien bello Vamos para acá, otra cosa, mira esto ¿Por qué precio anda? Mira esta tela, esto también queda algo bonito ¿Como cuánto? Seguro Mira, mira, mira esto también, algo cortito, para la playa, blanco O sea, yo me llevaría a todos, pero pues mire, lo de la edición es acá No me gusta mucho Arriba, ¿qué tiene? Zapato Vamos a mirar acá Vamos A la mitad Vamos a ver la medida que está en la tercera ¿Qué es la tienda de Playboy? ¿Qué es la tienda de Playboy? ¿Por qué todo tiene conejito de Playboy? Es la tienda Playboy Aquellas, aquellas que van A 78 la docena Todo lo que es rusa Vienen 6 docenas Lo que es falda, short y jean Vienen 4 docenas 4 docenas No, nada más Y tú te las pones, no Sí, anduvimos con ellas Ah, sí, anduvimos con ellas Y no ha venido Hugh Hefner por acá ¿Hugh Hefner no ha venido por acá? No Trajes así de noche No Vienen ahorita, las van en vitrina Pero vienen como en 4 semanas Pero también de mayoreo Sí, no vendemos al de tal Ok Gracias Que les vaya muy bien Al detalle no Al detalle no